Prefiero morir a llegar a viejo Dijo Pitoshin, guitarrista de los Who Que hoy tiene 61 años Amigos, la muerte tiene su coherencia Vivimos rodeados de gusanos Y una vez muertos, este proceso continúa Para vos, ¿qué querés saber? ¿Cómo murieron algunos de tus ídolos? Lo podés encontrar en este libro Las muertes más copadas del rock James LeBond Viaja con su grupo Los Putos de la Psicodelia a la India Allí conoce al gurú Istal Rabidarta Un gurú que luego jugó en San Lorenzo Y en la selección con el nombre de Gurusito En plena psicodelia Se toma todas las dosis de ácido lisérgico Reservadas para un cuartel de bomberos En su alucinación confunde a un jugador De los Harlem Globetrotter Con una baguette de par integral Muere atragantado cuando intenta comérselo Johnny Gah, hermano de Joey Gah Totalmente alcoholizado Estuvo a punto de morir como Jimi Hendrix Ahogado en su propio vómito Pero este era mucho Así que Johnny pudo salir nadando Lamentablemente aparece luego un tiburón Le come una pierna Y Johnny muere de sangrar Jimmy Batocletti Cantante de rock sureño Del grupo de rock marxista Ideas del zurdo Grabando el clip de su tema De Lanusa, Ohio en moto Atraviesa el desierto de Alabama En su Harley Davidson Y se clava una gaviota en el ojo James Brown contra Chicago Famoso cantante de rock Que solía saltar desde el escenario Para que lo atajara a su público Lamentablemente La joda de sacar fotos con el celular Terminó con su vida Saltó sobre el público Y un forro levantó su teléfono Que terminó clavado en su tráquea Aún por las noches Desde su tumba Se escucha Un hello moto Estas fueron algunas De las muertes del rock En 15 días Te contamos más Es solo cuestión de tiempo Y ahora Este video